Y bueno a todos gente que les estáis, soy MrClarodio y si están por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo muy muy guapo ya que ayer estuvimos jugando en streaming en el torneo de Fortnite Ya sabéis el torneo este que hacen cada dos días del torneo en solo, que tiene que conseguir 20 puntos para llevarte un pin El cual no sirve para absolutamente nada, vale, o sea te dan un premio que no es nada, vale, es una cosa que está súper divertida la verdad Pero bueno, ese no es el caso, el caso es que os voy a poner un poco en contexto de la partida, vale Lo que veréis ahora es una partida, es exactamente la última ya que en el streaming quedaba solamente un minuto y medio para acabar el torneo Y estamos con 15 puntos, o sea teníamos que hacer en esa partida, o sea nos quedaba solamente una para hacernos 5 o 6 puntos Básicamente para quedar en el top 3 o top 1 con 7 kills o 5, o sea una locura la verdad Sinceramente en la partida yo pensaba que no me lo iba a hacer ni de coña porque quedaban 20 personas vivas y teníamos 0 kills Y digo, madre mía, es que ya es imposible hacerse 7 kills aquí, no, es imposible ya hacer los 20 puntos Pues al final lo acabé consiguiendo y nada, os voy a dejar la partida, obviamente no os voy a dejar el principio porque es un poco aburrido, vale Os voy a recortarla, pero todo lo demás está bastante emocionante y la verdad es que está bastante chulo Así que nada gente, os dejo con la partida y nos vemos en la próxima, chao chao Por cierto, dejar un licazo gente y seguirme pasando fotillos por ahí de vuestras compras en la tienda que se agradece un montón Con el código MrKerero10, pasármela por Twitter y por Instagram las fotos Ahora sí que sí, nos vemos en la próxima, chao chao Tiene escudo al lado, tío Estoy muerto Por la espalda otra vez no, no, es que desinstalo el juego, tío, o sea, lo prometo O sea, me matan otra vez por la espalda y desinstalo, tío Estoy muerto No tengo material O sea, antes de que me maten por la espalda prefiero correr Ahora Twitch y ahora iríamos para Twitch ahora a las 8 En cuanto acabe esta partida nos vamos Esta partida es todo nada, sí A ver, sinceramente, no creo que consiga nada No creo que Joder, justamente el árbol en medio Ese tío ahora mismo Le mata por la espalda, entonces, ¿qué pasa? O sea, que ese tío, si se queja No se puede quejar ahora mismo O sea, ahora mismo, si se queja ese tío Joder, me mata por la espalda, tío Ya estaréis todos diciendo, tío, buena excusa No, tío, le mata por la espalda No son excusas ni nada, ¿sabes? Simplemente Pues le mata por la espalda Ese tío tiene todo el derecho ahora mismo De cagarse en todo lo que hable De mí, o sea, de mi nombre, ¿sabes? Que no, no me cago en toda la puta Buenas, Facu ¿Qué tal? Una kill Mínimo tenemos que hacer cinco, mínimo No, no, no ¿Puedes sacar a tu perro, please? Está por el salón ahora No está por aquí Si algún día viene, pues lo sacaré A veces se viene para aquí para la habitación ¿Qué es la gente? Espero que me maten de todas formas Menos con un snipazo en la cabeza, tío Estoy harto ya Estoy directo ya, basta de snipazo en la cabeza, por favor Que coño Deleteado Joder, loco Cállate la boca, tío Me ha hecho muy bien ahí Se me ha pulido el círculo ahora Qué guapo, tío Magnifica el juego sin bugs, eh Me dice Necesito un subfusil también ¿Sabéis lo que me va a pasar? Me voy a pensar que tengo subfusil y voy a morir por eso, tío Me voy a poner incluso eso Para asimilar que es un subfusil El pavo está un poco campeando Un poquito A veces me paso un poco con el salto esto Vale ¿Cuál es el bug? Gente, el bug se acabó ayer Básicamente todo el mundo podía conseguir 35 pases 35 niveles del pase de temporada gratis O sea, con dos desafíos Y el bug ya no está El bug ya ha desaparecido Entonces todo el mundo tiene el lobo ahora Todo el mundo Pues tiene el lobito Gracias al bug ese O todo el mundo que se enteró Claro, claro La gente que no se enteró del bug Pues no lo tiene Uy, ¿y eso? ¿Puede ser que haya muerto por trampa? ¿El pavo? O sea, que haya entrado a la casa Y una trampa aquí Pues puede ser Ya ves Ya ves, tío No hay nada Vale Entramos Dame el sniper ¿Hizo fusil? No, ¿hizo fusil? ¿Rilo? Vale No entiendo por qué no te dan las fases Estará bugueado supongo Espero Espero que sea un bug Y se marchó Y me parece increíble, tío Me parece tan La gente tan O sea, me parece la gente tan Tan putamente errada, tío Míralo Es que ¿por qué? ¿Por qué? No, no ¿Qué pasa? Era necesario, tío Tío, la gente que le pasa en la cabeza Tiene cosas, eh Tiene problemas Tiene muchos problemas, yo creo La gente tiene muchos problemas en la cabeza Vaya lagazo, loco Madre mía Me he quedado tibio El campero, tío De antes Estoy hasta la polla, tío O sea, es que está siendo un día de mierda, tío Está siendo un día Que es que... En fin, o sea No puedo hacer nada Es que no puedo luchar contra nadie, tío Sin que me disparen desde la espalda Imposible Mira, este es la rata Esta es la pedazo de rata de antes Y lo mata Hoy no es el día, gente No es el día hoy Ya os lo digo Hoy Os puedo confirmar que hoy no es el día Vamos, os lo confirmo ya, eh O sea, hoy no vamos a conseguir esto Ya os lo digo No tengo palos No tengo palos Gracias Nada No 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 Lo ¡Suscríbete! 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 Qué mierda de cofre ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!